Estas declaraciones demuestran una absoluta incongruencia y calificamos de aberrante falta de respeto a la Constitución Política del Estado la cual en su artículo 56 establece claramente lo siguiente Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva siempre que ésta cumpla una función social Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se le haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo Es evidente que las estaciones de servicio cumplen un fin social al prestar un servicio público de primera necesidad en función al producto y los volúmenes que pone a disposición nuestro único distribuidor mayorista, YPFB Cabe destacar que nuestra actividad es determinante y totalmente necesaria toda vez que atiende principalmente al sector primario de la economía del país y cuya participación nacional es mayor al 70% Por lo expuesto, enfáticamente y con carácter de prioridad y emergencia solicitamos a nuestras respectivas autoridades nacionales cumplir y hacer cumplir el mandato de la Carta Magna referente al respeto de la propiedad privada y las garantías necesarias para la seguridad jurídica de todos los empresarios propietarios de estaciones de servicio que han destinado su patrimonio y han accedido a créditos para contar con un servidor que genera fuentes de trabajo y contribuye al erario nacional